Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, esta crisis de Afganistán, desatada por este señor Joe Biden, porque pues a nadie más le podemos echar la culpa que a este señor Joe Biden de la crisis que se está viendo en estos momentos en Afganistán, inclusive los talibanes están yéndose de casa en casa, se usa una noticia nueva, van de casa en casa buscando a las niñas más jóvenes para abusar de ellas, así es de que así está la situación en estos momentos en Afganistán con estos señores talibanes. Y este señor Joe Biden, pues como les pidió permiso a ellos para poder sacar las tropas norteamericanas hasta el 31 de agosto, pues de eso se han pegado estos señores talibanes, ahora jefes, dueños y mandamás en Afganistán que han amenazado a Estados Unidos si Estados Unidos se demora un día más en la evacuación de sus tropas de Afganistán. Además solamente están dejando salir las tropas de Afganistán. Yo no me imagino a los soldados de Estados Unidos humillados, humillados por estos a quienes combatieron durante tanto tiempo y pues amenazados a todo momento y alerta por esta situación. Un portavoz de los famosos talibanes afirmó que Estados Unidos cruzaría una línea roja si aplaza la retirada de sus tropas en Afganistán. El presidente Joe Biden fijó el límite para el 31 de agosto. Sin embargo, otros líderes de la OTAN presionan por extenderla. Imaginen esta locura. Un vocero de los talibanes declaró este lunes que extender la evacuación de Afganistán supondría cruzar una línea roja y provocaría una reacción de los extremistas islámicos. El representante talibán, Saen, arremetió específicamente contra los Estados Unidos y el Reino Unido. Si piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no. O sea, ellos ya mandan allá con todas las de la ley y a este señor Joe Biden pues le va a tocar agachar la cabeza. O habrá consecuencias, dijeron ellos. Esto lo señaló un canal británico que se llama el Sky News. El portavoz islamita también recalcó que si aplazan la fecha significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de hacerlo. ¿Pero qué dijo el presidente de los Estados Unidos relacionado con esto? Presidente entre comillas, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fijó la fecha límite del retiro de las tropas para el 31 de agosto. Sin embargo, otros líderes de la OTAN, ustedes saben que la OTAN, la OTAN es la organización de tratados del Atlántico Norte donde hay muchos países, son partidarios de retrasarla para poder evacuar a más civiles. Uno de ellos es el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien dijo esto. Según el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, Johnson intentará convencer a los Estados Unidos de prolongar las operaciones en Kabul, más allá de fines de agosto. Las negociaciones entre el gobierno estadounidense y el británico tendrán lugar este martes durante una conferencia virtual del G7 enfocada en la crisis de Afganistán. Pese a las masivas evocaciones, en la entrevista para la agencia AFP, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Geoffrey Porel, estimó imposible trasladar a todas las personas antes de la fecha prevista por Joe Biden. Es decir, todas las personas que ayudaron a los Estados Unidos, militares que aún quedan allí atrapados, civiles norteamericanos, pues no van a poder salir antes del 31 de agosto. Básicamente le quedan siete días a Joe Biden y a los británicos para sacar, para retirar a todos los civiles que les apoyaron y a sus conciudadanos que se encuentran aún en este país. Cosa bien difícil la tiene Joe Biden por esto, inclusive podría salir como presidente de los Estados Unidos. Nosotros creemos que ha sido la peor gestión. Esto en manos de Donald Trump no habría ocurrido o por lo menos no habría ocurrido de esta manera. Estamos casi que seguros de esto y pues ya los militares están cuestionando la gestión de este señor Joe Biden. Y yo creería dentro de mi corto entendimiento que a este señor Joe Biden le quedan muy pocos días, muy pocos días. Los militares están enojados, los de su partido están súper enojados, las cadenas de televisión que tanto lo apoyaban ahora ya no lo apoyan, su popularidad está por el piso, los norteamericanos están que no saben qué hacer. Ha creado también una crisis migratoria en este momento. Increíble esto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Si es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte, comentar, dar like. Activa la campanita si ya estás suscrito para que te lleguen todas las notificaciones de los análisis que hacemos a diario de las noticias de Estados Unidos y el mundo. Gracias por estar acá. Chao.